Enzo Enzo Somos viadictos Somos viadictos Somos viadictos Somos tus ídolos Para tu corazón de amor Solo para ti mi vida Solo para ti mi amor Me llaman y me dicen ya estás viejito Otras me llaman y me aconselan que estás un papacito Recuerdos quedan de nuestras vidas Historias divinas que nunca se olvidan Recuerdos quedan de nuestras vidas Historias divinas que nunca se olvidan Aunque viejito pero cariñoso soy consentido Como te vayas donde me encuentres soy bien recibido Otras me dicen Amo tu voz Yo con orgullo Lo canto con mucho amor Otras me dicen Otras me dicen Amo tu voz Yo con orgullo Lo canto con mucho amor Unas me llaman y me dicen Unas me llaman y me dicen Y ya estás viejito Otras me dicen Unas me llaman y me dicen Y ya estás viejito Y ya estás viejito Y ya estás viejito Y ya estás viejito ¡Eso! ¡Manos arriba! ¡Eso! ¡Manos arriba! ¡Eso! ¡La familia Sabor, la familia Burga! ¡Tusión Estudio! ¡Tu cariño! Otras me llaman y me dicen ya está el tejito Otras me llaman y me aconselan ya está su papacito Recuerdos que eran de nuestras vidas Historias divinas que nunca se abrigan Recuerdos que eran de nuestras vidas Historias divinas que nunca se olvidan Y las palmas se rían Aunque viejito pero cariñoso soy consentido Por donde vaya, donde me encuentre soy bien recibido Otras me dicen amo a tu voz Yo con orgullo lo canto con mucho amor Otras me dicen amo a tu voz Yo con orgullo lo canto con mucho amor ¡Eso! ¡Manos arriba! ¡Eso! 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 Lunos estudios Fusión, Fusión estudios Ahí ¿Qué me pasará si ya no me quieres? ¿Qué me pasará? ¿Qué me pasará? Si ya no me amas ¿Qué me pasará? Hace varios días llamando te estoy Pero no contestas y tratamos bien Hace varios días de llamar donde estoy Pero no contestas y tratamos bien ¿Para qué sufrir? ¿Para qué llorar? Por ese maldito amor Yo no vale la pena mi vida Yo no vale la pena mi amor Eso Ahora dale ¿Qué me pasará si ya no me quieres? ¿Qué me pasará si ya no me amas? ¿Qué me pasará? Hace varios días de llamar donde estoy Pero no contestas y tratamos bien Hace varios días de llamar donde estoy Pero no contestas y tratamos bien Eso Y dónde están las mujeres hermosas, bellas ¿Dónde están las chicas bellas encantadoras? De goto matando la mano a mí Puedes irte ya, si ya no me quieres Puedes irte ya, puedes irte ya Si ya no me amas, puedes irte ya Solo los mensajes que el testigo serán De este sufrimiento, de este loco amor Solo los mensajes que el testigo serán De este sufrimiento, de este loco amor ¡Bajo loco amor! Si por tu culpa yo me muero Si por tu culpa mi amor se va De lo presente lo que has hecho Algún día lo va a ganar Si por tu culpa yo me muero Si por tu culpa mi amor se va De lo presente lo que has hecho Algún día lo va a ganar Si por tu culpa yo me muero Si por tu culpa mi amor se va De lo presente lo que has hecho Algún día lo va a ganar Si por tu culpa yo me muero Si por tu culpa mi amor se va De lo presente lo que has hecho Algún día lo va a ganar Si por tu culpa mi amor se va a ganar Si por tu culpa mi amor se va a ganar Si por tu culpa mi amor se va a ganar Si por tu culpa mi amor se va a ganar Si por tu culpa mi amor se va a ganar Es un amor incomparable Que nunca jamás termina Todos me quieren una sorpresa Solo porque eres bonita Todos me enamoran chiquilla Porque tiene buena presencia En cambio yo mi mamachita Te conozco desde niña Eres amor incomparable Que nunca jamás termina ¡Estoy de la sorpresa! ¡Gracias! 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 Todos te quieren una sorpresa Solo porque eres bonita Todos me enamoran chiquilla Porque tiene buena presencia En cambio yo mi mamachita, te conozco desde niña Es un amor incomparable, que nunca jamás termina Todos te quieren hacer presa, solo porque eres bonita Todos te enamoran chiquilla, porque tienes buena presencia En cambio yo mi mamachita, te conozco desde niña Es un amor incomparable, que nunca jamás termina Así, y las manos se rían, y las manos se rían, sus piernas se rían Dónde se los tomadores, y ahora como dice Cintura, cintura, eso, caerá, caerá, eso, cintura, cintura, eso, caerá, caerá, eso Somos tus símbolos, para tu corazón, para ti, para tu corazón Muévete, muévete, muévete así Muévete, muévete, muévete así Dale, 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 dale ahí Goza, 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 goza mi amor Dale, 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 dale ahí, goza, 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 goza mi amor Muévete, muévete, muévete así, muévete, muévete así Dale, 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 dale ahí, goza, 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 goza mi amor Dale, 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 dale ahí, goza, 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 goza mi amor So, 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 zapatialito So, 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 zapatialito So, 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 zapatialito Eso Ahora yo te quiste en adispósito Y ahora Vamos a ríos Eso Vamos a ríos Eso Chelas a ríos Eso Sofíros a ríos Eso Sí Gonzalo Guaynano La gente va a marcar Muévete, muévete, muévete así Muévete, muévete, muévete así Dale, 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 dale ahí Goza, 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 mi amor Dale, dale, dale ahí Goza, 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 mi amor Amame, amame, amame a mí Quéreme, quéreme, quéreme Yo siempre les amaré A toditas por igual Yo siempre les amaré A toditas por igual Saltando, saltando Así mi amor, así mi vida, así mi amor Polería El Sabinto, Juan de Mejía Para Reyes El Sabon Polería, para Gacel Cóndor Alex Luz, para Ali, salud Ali Luz Restaurante Sabores de mi Tierra Un abrazo, familia Cerdán Cerceo Y Reyes El Sabon Sabores de mi Tierra Y se hacemos Roda Ramos El Apurte, Manantrián, Obrien Al Dispósito Y se hacemos Aurelas Y nos vamos a la casita, a la casita de La Chela A la casita de Agropecabinaria Vázquez ¡Sí! ¡Aauténticos! ¡Nuevos ídolos del norte! 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 ¡Nuevos ídolos del norte!